Vengo de la avenida Los Próceres, de supervisar una práctica del desfile del 5 de julio. He visto una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, comprometida con la patria. Una Fuerza Armada con unidad de mando. Una Fuerza Armada con fortaleza espiritual y moral. Una Fuerza Armada que está destinada a servirle siempre al pueblo y nunca a la oligarquía. A servirle siempre a la independencia y no al colonialismo. Hay muchos que están buscando unos gorilitas aquí en la Fuerza Armada que no lo van a conseguir. Unos rambitos aquí dentro de la Fuerza Armada que no lo van a conseguir. Los esperamos allá en el 5 de julio en la avenida Los Próceres. Allá los esperamos, queridos hermanos, en unión cívico-militar.